Nos quiere engañar nuestro amigo John Se mete en la cama sin quitarse el pantalón Un zapato en el suelo y el otro puesto Nos quiere engañar nuestro amigo John Nos quiere engañar nuestro amigo John Se mete en la cama sin quitarse el pantalón Un zapato en el suelo y el otro puesto Nos quiere engañar nuestro amigo John Nos quiere engañar nuestro amigo John Se mete en la cama sin quitarse el pantalón Un zapato en el suelo y el otro puesto Nos quiere engañar nuestro amigo John Nos quiere engañar nuestro amigo John Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Con las orejas de trapo y los ojos de cristal Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Y le dan de merendar Pan y chicha, chicha y pan Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Con las orejas de trapo y los ojos de cristal Una, dos, tres y cuatro Margarita tiene un gato Y le dan de merendar Pan y chicha, chicha y pan Esta es la historia de dos peregrinos que van hacia Roma Hacia Roma caminan dos peregrinos Y pasean muy juntos por el camino La peregrina se llamaba Juana y el peregrino se llamaba Juan Lleva la peregrina sombrero negro Y el peregrino de terciopelo Pero ellos no viajaban solos porque, ¿sabéis qué pasó? ¿Qué? Al pasar por el río de la victoria Tropezó la madrina, cayó la novia Las recogieron y siguieron su camino hasta que llegaron a su fin Han llegado a palacio, suben arriba Y en la sala del rey los examinan Y después de muchas preguntas, el rey mandó contestar la última Ha preguntado el rey de dónde eran Ella dice de cabra y él de antequera Y ahora vamos a ver si os acordáis de todo, ¿vale? ¡Vale! Hacia Roma caminan dos peregrinos Y pasean muy juntos por el camino ¿Os acordáis que llevaba a nuestros amigos peregrinos? ¡Sí! Lleva la peregrina sombrero negro Y el peregrino de terciopelo ¿Y recordáis lo que pasó cuando cruzaron el río? ¡Sí! Al pasar por el río de la victoria Tropezó la madrina, cayó la novia ¡Muy bien! Pepito, conejo Al monte salió Corre que te corre Desapareció Ven, ven conejito Que te cogerán Muy triste lloraba su mamá De pronto apareció Un malhechor Que con un palo Tres golpes dio ¡Pam! 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 Salta el conejo Salta el malhechor Corriendo a su casa La puerta cerró Ven, ven conejito Dice tu mamá Que una buena regalina Te voy a dar Pulgarcito, pulgarcito ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Gusto en saludarte Gusto en saludarte Ya me voy Ya me voy El que indica El que indica ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Gusto en saludarte Gusto en saludarte Ya me voy Ya me voy Corazón El del medio ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Gusto en saludarte Gusto en saludarte Ya me voy Ya me voy Anular el del anillo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Gusto en saludarte Gusto en saludarte Ya me voy Ya me voy El menique Pequeñito ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy Y ahora todos la manita, ¿dónde estás? Aquí estoy Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, ya me voy Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie Inés, Inés, Inésita Inés Si les da el aire se mueven las tres, si les da el aire se mueven las tres Y bailan las tres, y bailan las tres Inés, Inés, Inésita Inés Arbolito verde que secó la rama, debajo del puente retumba el agua, retumba el agua, retumba el agua Inés, Inés, Inésita Inés